El viernes en horas del mediodía concurrió una pareja con el objetivo de que se le devuelva una moto secuestrada. El trámite iba todo normal hasta que se le hizo saber que, atento que el escape es ruidoso, muy ruidoso, no estaba pasado por 1 o 2 decibeles, sino tenía más de 90 decibeles con el máximo 80, entonces le explicamos que hay una ordenanza muy específica por la cual nosotros en esos casos tenemos obligación de retenerlo y de comisar el escape, que luego es destruido, como les conto a ustedes que han presenciado tantas veces que hemos hecho esto. Bueno, eso disparó en este hombre un estado de violencia muy grande, terminó revoleando sillas aquí dentro, me encaró a mí también, por suerte no pasó a mayores, pero sí, fue una situación bastante fea, de acá llamamos al comando en protección de las chicas que están en el galpón, también donde están las motos, porque el hombre iba hacia allí a retirar la moto, así que pudimos avisarle a tiempo, ya se encerraron allí hasta que llegó la policía, luego atendieron a esta gente, bueno, al final se llevaron la moto bajo ciertas presiones, porque tampoco cumplieron allá con lo que tenían que cumplir en el galpón, pero bueno, las chicas tenían también miedo por su integridad física, y bueno, así es que ahora vamos a ver para erradicar la denuncia. ¿La pena o la sanción era sobre un hijo de 15 años? Sí, sí, al dorso del acta dice que está manejado un menor, sí, la moto la ha manejado un menor, la moto no tenía chapa patente colocada, y bueno, ese fue el motivo del secuestro, está correcto lo de tránsito, ¿no es cierto? Así que incluso después me informan el personal que está en el galpón que entrega las motos, que se la volvió a llevar este mismo chico, lógicamente en una situación de violencia, de desprotección que tenía la chica en ese momento, o tuvieron que dejar que la lleve, porque tenía miedo por su integridad física, repito, ¿no? O sea que la moto la volvió a tripular este menor que no puede manejar. Claro, salió andando el menor, sí, por orden de los propios padres, salió andando el menor con la moto, sí, así es. Tengo entendido también, no sé si es correcta la información, que la chapa patente que le colocaron a la moto era de otra persona. Sí, de aquí salió la orden con la chapa patente que correspondía según la documentación que ellos presentaron, pero allá fueron con otra chapa patente, y bueno, en este estado de desprotección que tenían las chicas, ellas le advirtieron que estaban colocando la chapa patente equivocada, que no era, y bueno, fue para que, según me contaban esta mañana este personal, fue para que se reavivara más la violencia, y bueno, terminaron llevándose la moto nomás, e incluso, reitero, manejada por un menor, ¿no? Doctor, también tengo entendido, por lo que conocemos nosotros oficialmente, que hay una persona que reclamaba ante el jugado de faltas, que le llegaban multas que no eran de él, y que precisamente eran de esta moto. Sí, sí, le encargué a Tránsito que enviara a un inspector a avisarle quién tiene la chapa, yo no conozco si este señor en su momento hizo algún tipo de denuncia, o por hurto, o por extravío, porque entiendo que esta persona tiene, maneja con un duplicado. Sí, tuvimos una serie de discusiones en otros tiempos, nosotros pensando que era la moto de él, y él asegurando que no era, no son las cosas que producen estas situaciones, donde esta gente usa una chapa que no sé de dónde la sacaron, o la encontraron, o de dónde la obtuvieron, y la colocan en una moto que no es la que corresponde. O sea, que hay una intencionalidad de cometer una infracción. Sí, sí, perfectamente, ellos saben bien cuál es la chapa que corresponde, y sin embargo van allá y colocan otra, una situación bastante insólita. También saben cuál es el límite de caño de escape, y sin embargo colocan otra. Sí, también saben el límite de edad, y sin embargo le dan al menor la moto. ¿Cuál es su reacción? Porque más allá de la parte de faltas, también hay una acción violenta, de una persona violenta. ¿Usted lo va a denunciar ante tribunales a esto? Sí, ya tuve esta mañana una conversación con el doctor Epelde, estuvimos hablando, bueno, me decía que presente la denuncia, ellos van a ver qué imputaciones se realizan, ¿no es cierto? Así que bueno, tengo que redactar la denuncia con el mayor detalle posible, y elevársela a fiscalía, ellos verán después qué resuelve. ¿Podemos conocer la identidad de estas personas? Sí, el señor es Oscar Pablo Cabral, que vive en General Roca 343. Esta es la persona que provocó todo este hecho violento. Sí, sí, él vino con su señora, que también tengo los datos, pero acá la señora se portó bien, en cierta medida lo sofrenó un poco, porque realmente si no estaba ella no sé qué hubiera pasado, porque le agradezco, porque por lo menos acá lo contuvo, pero el hombre estaba muy violento, muy violento. ¡Gracias! ¡Gracias!